Durante este jueves, el número de infectados por coronavirus ha alcanzado más de un millón de casos en todo el mundo, así como 51.000 muertes y más de 208.000 personas recuperadas. El continente con más casos de contagio es Europa, siendo los países más infectados por la pandemia, Italia con 115.242 infectados, España con 110.238, Alemania con 84.600 y Francia con 59.929. Mientras que en América, en donde la infección aún no alcanza la cúspide, Estados Unidos es el país con mayor número de casos positivos, con 236.339, seguido por Brasil con 7.910, Chile con 3.404 y Ecuador con 3.163, mientras que la mitad de la población mundial se encuentra en cuarentena, lo que representaría a unos 3.900 millones de personas, con lo que se busca frenar el creciente número de contagios. Por otra parte, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh anunciaron la realización de pruebas en ratones para probar una vacuna contra el COVID-19, la cual produce anticuerpos capaces de neutralizar el nuevo coronavirus. Para Canal 6, Yanely García.